No paga amatakwiloli kati pablo kitakwilwi filemon. Nani pablo kati neistogi pantatzahte, pampani kamanaltiai enopakuali kamanaliten Jesucristo. Nani istog nikahe guaya no ikni Timoteo. Nimistakwilwia ne amatakwiloli ta ti no ikni filemon kati nimitziknelia, wuan kati titekitino guaya ipanitekistoteko. Noskia nikintakwilwia to siwa ikni apia kati noche kiknelia, wuan arkipo kati noskia se i soldados toteko kati tekitito guaya para ti tepububilise i kamanaltoteko. Noskia tikintakwilwia, nuskia nopati upame tis tentanelto kani kati mo sentilias i panmucha. Toteko dios totata, wuan toteko Jesucristo, makipiakawaii iniyolo i kamuhanti, wuan maamech makakasta se wilisti. Filemon, nuskipan istas kamati toteko portakiamas nimutatastia, wuan pake jipan iskake para chikawak tineltokato guayteko Jesucristo, wuan miak tikiniknelia noche katiya yekini yukakastok para iaxkawa. Wuan istataniato teko, wuan istikinilwis miak masewalme ke niskatza tineltokato Jesucristo, wuan inijuante inoskia wuan isekineltokase. Kisnopata, wuan inijuanti, wuan isekan ke machilise ennoche nopatati uchewale kati tis pia ipan Jesucristo. Tinoikni Filemon, tis pia gwe ipakilisti ikake niskatza tite iknelia. Wuan miak weltas techi olchikastok kesnogia tiki ni olchikastok nuchikatito teko kini yukatalistok para elise eta tecelotika masewalwa. Wuan kane mistataniya sefabor. Mas kane veleskia nimisnawati iskia ikaitekitikayo Kristo, para sestchihua kateikenamike, amu nimisnawatis. Pero pampanimitsiknelia, sas nimistataniya ni fabor, nani pablos kate nispia miak shiwit, wuan kate niskatok pampanistokiliak Kristo, Jesus. Nimistataniya por onesimo, kate nikitake esnokone, pampanikiluikaman altoteko nikak kampanitaktok, wuan yaya kinestokak. Nismati onesimo, amu mas mitzpaleu yaya kemahayemuchulua yaya momako. Pero sinta asempatizelis keesmo tekepanozka, amas yaya mitzpaleu yismiak kees nuskia nechpaleu ya. Wuan kane mistataniya onesimo, wuan ismachiliak kees nimistataniya noyolo, pampanelia nikiknelia. Nis nekiskiya mamokawa nowaya, keesekatite esti tekepanoznikah kampanitaktok, pampanitepu wilian apakualikaman naliten Jesucristo. Pero pampanamu tismatiyaa sinta asempatizelia nowaya, amu nisneke mamokawa wuan ikatetilini mitskistelis semo kualtikipanozka. Nisneke ikamu pakilis, sischivo katitikita kuali para tischivas. Wuelistemu ilwis para onesimus mitskastezke paracetalozzi, parateipa wuelis mukawas mugaya para nochipa. Wuan amas yaya, ayekmo santetetikipanozket katitiskostok. Amas yaya, nisneke ikan jesukristo katitikikneliyaa, wuan katitikikneliis nohkia kema senpa istus mugaya para mistekepanoz. Wuan sinta techismatikes nimu iknig katitikiti mugaya ipanitekei jesukristo, sisele onesimo kester seliskiya na. Wuan sinta jaya mitskistekilistok sete niske, wuan sinta amistawikiliya sete niske, sistele ipasnano kuenta. Nani pablo, ni mistakwiluya nika manale ikanomash, ni mistakhtawis. Pero amu nimitzelwis, kes ki tehe tahwekiliya pampane mizpalewishen al toka jesukristo. Kena noigni, sisiwa ni fawor, wuan sampa shisele. Y ano patechpalewis na, wuan techchulchikawasi pantuweiteko. Yekane mistakwiluya nika amat, pampakuali nismate tischivas katitimitzelwia. Kena, nelia nismate para tischivas, sengkistus nuchikate nimistakhtania. En un tema, las enseñan que a mí no es siempre que el Padre dice que el Padre dice, En la palabra de Dios, el Padre dice que dice que lo hagas hecho y que lo hagas hecho, Pero no es para que no condiga, ni el Padre dice que los Padre dice que si hubiera hecho que Lampe dice que hagas hecho que la Padre dice que no es Jesucristo. En un tema de Barco, Aristarco, demás y Lucas, que dicen que no es justo que la Padre dice que Toteco Jesucristo Maquipiagwegi y Yolo y Kaamotonal Que es no pa' maeli